Hola a todos y todas, hoy os traigo el tag de ¿Qué llevo en mi bolso? Es un tag que lleva muchos años en Youtube, pero que yo por lo que sea pues nunca lo había hecho y la verdad me apetecía hacerlo porque yo soy de ese tipo de personas llamadas Mary Poppins porque siempre llevo los bolsos llenos de cosas, de cosas que dices ¿por qué? pues yo las llevo y suelo llevar además siempre bolsos muy grandes en mi día a día por lo menos llevo bolsos muy grandes si por ejemplo salgo un fin de semana pues ya no, llevo un bolso más pequeño pero para ir a trabajar o antes cuando iba a la universidad siempre un bolso enorme que me cabiera ahí de todo así que bueno, sin más dilación vamos a empezar con el vídeo bueno pues aquí tengo mi bolso, es de la marca de Guess y es el modelo Shoper Noelle le he dado una patada a varios idiomas creo os voy a dejar en pantalla el nombre del bolso bueno, es un bolso de estos que se llaman Shoper, que son bolsos grandes para llevar de todo lo que me gusta de este bolso y lo que me enamoró fueron las asas son asas bastante resistentes, bastante gruesas para hacer un bolso de este tipo y es que normalmente los bolsos en plan Shoper tienen unas asas muy finas y yo no lo entiendo, o sea si vas a llevar un bolso que es grande y por lo tanto si es grande es porque lo piensas llenar, digo yo ¿para qué esas asas tan finas? ¿es que se te van a romper? no lo entiendo, bueno, yo cuando quise comprarme un bolso en plan así de ese estilo dije, quiero uno con las asas gruesas un bolso que yo lo vea y diga, va a aguantar ahí aunque llevara ladrillos en el bolso y es el caso pues de este este si le metiera ladrillos pues aguantaría porque tiene las asas gruesas y bueno, el bolso pues es un bolso que lleva como el holograma de Guess en el centro y lo que es el diseño del bolso también pues lleva los hologramas así como dentro de rompitos pero lo que me gusta es que es un bolso en gris oscuro y con los hologramas en negro lo que significa que me pega con todo y que no me tengo que estar preocupando de colores sí, colores no, que no pegan con el bolso este pega con todo y me lo pongo siempre y luego lo bueno de que el estampado sea tan discreto es que aunque luego lleve ropa estampada pues también va a seguir pegando tampoco se va a ver mucho que vas con dos estampados a la vez así que por mí eso perfecto y bueno pues el bolso lleva una cremallera aquí en el centro no sé si se va a ver lleva una cremallera en el centro y aquí lleva como otro bolsillito voy a empezar a sacar cosas voy a empezar por el bolsillo más pequeño que es el que está aquí atrás este bolsillo está en varios bolsos de los que yo tengo y es el bolsillo de la tarjeta del bus básicamente aquí lo llevo aquí llevo la tarjeta del bus lo llevo como en una carpetita de estas y llevo por la tarjeta del bus un papel con la contraseña de la puerta de mi trabajo y luego llevo también pues una foto de mi pareja lo llevo aquí todo en el tarjetero y lo llevo en el bolsillo pequeño porque así lo saco bastante rápido cuando viene el bus o tal bueno voy a seguir por lo que es el bolsillo exterior que no tiene cremallera aquí lo que llevo son dos carpetas son apuntes de mi trabajo y son pues por ejemplo algún programa o tal que XDA está un poco raro pues para saber utilizarlo o para saber cómo manejar cierto medio no sé es que es difícil de explicar pero bueno son apuntes del trabajo y ya está con eso es suficiente luego aquí también llevo la tablet y lo llevo básicamente pues porque también o tengo apuntes del trabajo o tengo apuntes de lo que estoy estudiando también o bueno también sirve para ver series también llevo aquí el Amazon Prime el Netflix, el HBO así que pues eso es como la tablet multiusos me sirve para llevar apuntes me sirve para estudiar para ver series para lo que sea así que pues pesa poco y siempre pues la llevo en el bolso y bueno pues el bolsillo este de aquí exterior que no lleva cremallera ya está vamos a abrir el bolso y aquí dentro así lo primero que puedo sacar son los cascos son unos cascos de música de Sony que son ilalámbricos y tal me los compré hace años y me encantan siempre voy por la calle con ellos porque no sé yo siempre voy escuchando música cuando voy sola por la calle y para ir a trabajar o lo que sea yo siempre mis cascos los necesito en mi vida así que pues eso es lo primero que se puede sacar del bolso porque es lo primero que saco siempre básicamente lo siguiente que llevo en el bolso es la botella de agua indispensable para mí yo siempre tengo que llevar una botella de litro y medio o de dos litros en el bolso es desde siempre desde que iba a bachiller siempre llevo una botella de estas de agua porque me puede entrar sed en cualquier momento y la llevo y dirás ¿por qué no llevas una botella más pequeña? porque normalmente cuando a mí me entra sed me entra bastante sed y con una pequeña pues me quedaría corta con estas normalmente me sobra pero prefiero que me sobre agua a que no que me falte y tenga sed y me pase cualquier cosa no sé siempre llevo una botella bastante grande de agua en el bolso de ahí pues que lleve el bolso bastante grande porque esto en un bolso pequeño pues no cabe bueno aquí también pues está el tabaco el papel los filtros y el paquete de tabaco no sé por qué en todos los tags que he visto de que hay en mi bolso nadie saca el tabaco o sea nadie fuma bueno pues yo sí que fumo y llevo el tabaco en el bolso como cualquier persona que fume pues lo llevará en su bolso otra cosa que llevo aquí es este estuche es un estuche que me trajeron mis padres de Dubái y bueno pues lo uso básicamente para llevar las cosas de mujeres en plan tampones compresas pues por eso lo típico que tienes que llevar porque te puede venir en cualquier momento la regla y no llevar nada pues yo siempre llevo este estuche que no pesa absolutamente nada abulta un poco pero bueno me sirve pues para llevar todo lo necesario para que si me viene la amiga roja pues tenga de todo otra cosa que llevo aquí la cartera en la cartera mucha gente las enseña porque llevan muchas cosas interesantes yo no yo es que llevo dinero llevo tarjetas y monedas alguna moneda también llevo no llevo gran cosa en la cartera o sea son mis tarjetas y mi dinero podría enseñar las tarjetas así más interesantes que no sean de identidad pues a ver es que llevo muchas la del médico ah mira esta es la del dominos pizza la university gold card que es una tarjeta pues para que te hagan descuentos en las pizzas no lo utilizo mucho porque no me gusta mucho el dominos prefiero telepizza pero bueno ahí está la tarjeta de la universidad que no sé para que la llevo porque no la voy a necesitar y aquí llevo muchas más tarjetas la tarjeta del game aquí está la voy a tapar un poco pues para comprar cosas y tal que a veces pues te hacen ciertos descuentos aquí llevo mi antigua tarjeta de sephora white que es la primera que te dan cuando te haces socio aquí está la sephora black que es la que actualmente pues tengo no he llegado a la sephora gold porque no gasto tanto en sephora aunque no lo parezca no gasto tanto en sephora y si gasto mucho en sephora es en plazos de tiempo bastante largos así que no llego nunca a tener la sephora gold aquí está la tarjeta que usaba en el bachillerato yo hice el bachillerato de artes así que necesitaba la tarjeta esta de tarjeta ahorro que se llama de pinkolor para que me hicieran ciertos descuentos aquí una tarjeta de la peluquería no sé para qué porque con esa tarjeta no te hacen descuentos ni nada pues para saber el teléfono yo que sé aquí llevo una tarjeta de la casa del libro antiguo Bertrand pues para cuando me compro libros y tal pues que me hagan también cierto descuento el DNI y la tarjeta de débito la verdad es que como muy interesante pues no es mi cartera la verdad no tiene mucho de interesante hay gente pues que va a tarjetas más interesantes que yo yo la de la casa del libro la de pinkolor la del game pues la de tarjetas de descuento me siento ahora muy muy alan de dos hombres y medio todo tarjetas de descuento bueno aquí están las llaves las llaves las llevo con una un cordón para engancharla al bolso y sacarlas rápido pero ahora para el vídeo pues las he quitado y luego pues llevo muchos llaves así interesantes el de EMP que me lo dieron en el festival de leyendas del rock una especie como de una espina de pescado que se supone que es para que no se te enreden los cables de los cascos y tal pero como yo no llevo cables en los cascos pues no me sirve para nada ahí está de decoración aquí está una llave con un stitch porque sí porque me hizo gracia y pues eso aquí tengo un abre botellas bastante desgastado la torre Eiffel unos dados es que llevo llevo más llaveros que llaves no me digáis por qué bueno sí porque así encuentro las llaves pero enseguida en un bolso de estos grandes tienes que llevar muchos llaveros porque si no las llaves no las encuentras yo es que meto la mano en el bolso y ya noto el pompón este y ya encuentro las llaves así que va bien llevar tantos llaveros más cosas pues bueno ahora con eso del COVID esto nunca lo he llevado en el bolso pero ahora con esto del COVID pues tengo que llevar el gel hidroalcohólico porque pues sales del autobús o lo que sea y me gusta echarme y sinceramente estos dispensadores que están en los autobuses o que están en los centros comerciales y tal que todo el mundo los está clicando para echarse el gel hidroalcohólico que sí que no te infectarás porque el momento en el que lo pulsas es para darte el gel pero ya no es por no infectarte es que lo toca a todo el mundo y me da mucho asco llamarme escrupulosa llamarme lo que sea pero prefiero yo llevar el mío propio que nadie más lo toca no sé me da como mucho cierto asco cierto no sé cierto miedo con lo del virus no sé es raro de explicar pero eso llevo el mío propio luego aquí pues llevo mi agenda la agenda 2020 está esa agenda si alguno tenéis agenda 2020 guardarla conservarla porque el día de mañana será como el año 2020 hay que conservar hay que conservar las agendas del año 2020 porque no sé es como el año del horror para todo el mundo yo creo así que hay que conservar esta agenda bueno llevo esta agenda pues para apuntarme los días de libranza los días festivos que me toca trabajar o cosas así y también pues para apuntarme pues fechas importantes en plan se me acaba el game pass tengo que renovarlo o tengo que comprarme un pack del game pass de tres meses o cosas así súper importantes mías que nadie más entiende o no sé cosas así en plan fechas que dices me tengo que acordar este día de tal cosa pues todas esas fechas yo me las apunto en la agenda y llevo una agenda súper pequeñita porque quiero que me quepa en el bolso que la pueda utilizar que no me pese entonces pues llevo esta luego en casa yo es que tenía otra agenda del 2020 en plan grande pero pesaba mucho y para llevarla por ahí y tal pues no prefiero llevar una agenda pequeñita para llevarla en el bolso y sacarla en cualquier momento y que no me esté ahí pesando demasiado bueno otra cosa que llevo aquí es un estuche con múltiples bolígrafos y rotuladores llevo aquí de todo o sea subrayadores rotuladores lápices llevo de todo y por qué pues porque el trabajo pues muchas veces pues tengo que apuntar cosas o para subrayarme mis apuntes de estudiar por otro lado para ambas cosas pues yo siempre voy con el estuche en el bolso porque no pesa tampoco mucho y lo suelo utilizar en mi día a día aquí llevo un medio paracetamol porque los paracetamoles estos de un gramo me parece que es demasiado chute para el cuerpo y aparte la pastilla es enorme eso de que le llaman comprimido vi un meme hace poco que me hizo mucha gracia porque decían lo llaman comprimido por llamarlo algo porque son grandes y tal bueno pues yo aquí llevo medio es para cuando me duele la cabeza me duele la tripa o cosas así pues llevo medio paracetamol el otro medio pues me lo tomé hace días pues en algún dolor de cabeza de estos que me dan a mí a veces y ahora en cosas que llevo en el bolso que no utilizo y que no voy a utilizar en un largo periodo de tiempo están aquí el cacao de pepsi que me lo compré en el primark y el gloss de bobby brown este gloss y este cacao no se que hacen en el bolso porque ahora con la mascarilla no puedes llevar pintalabios es una caca porque es que como te pintes los labios vas a manchar la mascarilla se te va a restregar por toda la cara el pintalabios no es plan entonces yo ahora mismo pues en mi día a día pues no no utilizo ya labiales ni nada de esto los utilizo o para grabar vídeos o ya porque ahora con la mascarilla pues no lo puedes utilizar en otro momento así que no sé que hacen aquí en el bolso ahora que estoy haciendo el tag del bolso pues aprovecharé para hacer limpieza esto se va a ir fuera del bolso porque pues para qué voy a estar ahí llevando peso si no lo puedo utilizar bueno más cosas que llevo en el bolso pues llevo dos clippers dos mecheros esto los que sean fumadores me entenderán si llevas uno es posible que se te rompa hay que llevar uno como de repuesto mi principal es este que pone I believe in unicorns es un pues un clipper así con el diseño de un unicornio y otro clipper pues morado que este es el que llevo ahí de reserva en plan si este se me rompe voy a seguir teniendo mechero en el bolso y luego este es el de extra reserva por si se me rompen esos dos pues sigo llevando otro mechero aquí llevo los cascos del iphone y estos los llevo siempre en el bolsillo del bolso por si acaso me quedo sin batería en los otros cascos yo no puedo ir por la calle sola sin escuchar música me da un parra que vamos y aquí llevo un usb nunca sabes cuando vas a poder redretar el usb yo que sé si necesito guardarme algún archivo o necesito ir a imprimir algo pues no sé siempre llevo el usb en el bolso para cualquier emergencia o cualquier cosa que necesite además como no pesa ni abulta ni nada pues ahí va siempre en un bolsillo del bolso y bueno pues el bolso ya está completamente vacío o sea el bolsillo este de cremallera de dentro los bolsillitos estos de aquí que hay los cascos y todo eso esto es todo lo que llevo en el bolso que no es poco tampoco o sea creo que lleno bastante los bolsos pero es una manía que tengo necesito llevar todo lo necesario no me gusta estar en un sitio y decir se me olvidó la botella de agua o se me ha olvidado el estuche o se me ha olvidado la agenda o no llevo tal cosa yo siempre el bolso pues llevo de todo es el bolso de Mary Poppins llevo hasta la botella de litro y medio de agua o sea soy así y hay que quererme como soy y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido si ha sido así no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto